¿Qué tal mis amigos de Poca M? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M En este video pues quiero compartir con ustedes un pequeño tutorial acerca de cómo panear los sonidos en la Roland SPDS-X Un video que me han pedido por ahí algunos suscriptores y pues hoy me tomé la tarea de hacer este pequeño video Ojalá les guste y les sirva de gran ayuda Como siempre les digo yo no soy un experto en las máquinas Yo simplemente trato de compartir lo poco que sé con todos ustedes De repente me dejan algunos comentarios ahí que si me creo mucho o que pues no sé o sea que si soy muy acá ¿no? Pero realmente no, yo no lo sé todo así es que solamente los comparto lo poquito que sé Y pues trato de como se dice compartir mis ideas Yo sé que algunas personas me mandan preguntas a mi inbox en Facebook, en Instagram Me mandan pues ahí muchas preguntas, muchas dudas Y a veces se me hace un poquito difícil contestarle a todo el mundo porque estoy ocupado aquí en el estudio de grabación Pero pues trato de hacer videos para que ustedes chequen los videos y ustedes ya Como quien dice pues resuelvan sus dudas o miren los videos y ya si les sirve de algo el video pues tomen de ahí lo que puedan Entonces si miro sus mensajes, si miro sus inbox No es que no quiera contestar sino que son varias preguntas que no puedo estar siempre todo el día contestando a todo el mundo Así es que prefiero hacer un video y se los comparto a todos ustedes y ustedes ya Como quien dice agarran la información que puedan ¿ok? No se los olviden de seguirme en Instagram, Arreglos de Poca M en Facebook Arreglos de Poca M Y por supuesto suscribirse a este canal, comentar y por supuesto si quieren arreglar los Zempos que ya tenemos aquí Para la Roland SPDSX, por ahí tengo un video donde están todos los kits Para que lo chequen y se den cuenta más o menos lo que traen los Zempos Que por ahí mire un comentario que dice que esos los pueden encontrar en internet Pues algunos Zempos los pueden encontrar en internet pero no los míos porque los míos son editados Esos yo los edito aquí en el estudio Como quien dice los transformo a mi gusto Y son los que yo tengo pues este hechos especialmente para mí Y a muchas personas les han gustado así es que Estos no los pueden encontrar en internet gratis Yo los edito, yo los hago así es que Muchas gracias, vamos a ver este video tutorial Ojalá les guste y denle like Ok, pues lo que tienen que hacer para panear los sonidos Los sonidos de la máquina es algo muy sencillo Tal vez muchos ya lo saben, algunas personas no lo saben Nos vamos a menú Después de menú pues hay varias opciones aquí Como pueden ver está que dice kit, pad, fx, system, setup y utilities Es donde se conecta el USB o la memoria Nosotros vamos a ir donde dice pad Después de pad vamos a ponerle enter Después de enter aquí los manda a esta pantallita Por ejemplo si quiero panear digamos la tarola, el timbal este Nos vamos hasta abajo hasta donde dice pan No el pan pues de comer sino el paneo Nos vamos hasta esa parte Como ustedes pueden ver lo tengo en la L Lo tengo paneado totalmente hacia la izquierda Porque yo usualmente cuando conecto mi máquina De las salidas de left y right o de izquierda a derecha De repente a veces combino las salidas para diferentes kits Saco separados algunos instrumentos Por eso de repente lo pongo en izquierdo Hay otras veces que uso por ejemplo los timbales para que sigan estéreo Lo pongo en izquierdo Aquí como ven pueden ver está en L Todo el 15 hacia la izquierda Y si le pegamos al otro timbal Está también a la izquierda Pero si lo queremos cambiar hacia el lado derecho Le vamos a poner la R Para que se cambie hacia el lado derecho Entonces de esa manera Pero de esa manera ustedes tienen que conectar estos dos cables En la parte de atrás en las salidas Las salidas master que tiene atrás de izquierda a derecha Para que pueda salir el sonido estéreo Usualmente la máquina pues tiene cuatro salidas Las cuatro salidas que puedes utilizar El bombo Si quieres usar la tarola Y si quieres usar los tambores en formato estéreo El sonido master Digamos la salida master Está a izquierda y derecho Y tú puedes escoger que los toms Te salgan a estéreo Por ejemplo Este tom lo tengo todo a la izquierda Este tom también lo tengo a la izquierda Porque lo tengo configurado Pero digamos que lo quisiera en el centro Le ponemos en el centro Aquí Y ya a este también lo ponemos en la R De esa manera pues ya me sale Como quien dice estereofónico mi sonido Yo lo tengo configurado de una forma Como les digo Para que salga solamente en una salida en mono Lo tengo todo a la izquierda Porque tengo algunas salidas programadas Para otros sonidos que tengo aquí en la máquina Entonces uso de repente a veces tres salidas O las cuatro salidas de la máquina Pero lo más básico pues es eso Pues que pueden ustedes panear el sonido Si quieren usarlo estéreo O quieren sacar Diferente instrumentación Y la mandan para un lado Para que se ecualice por separado La mandan al centro O al lado derecho Como ustedes quieran Entonces Este es el paneo Y este Aquí arriba donde dice siempre También está el volumen Entonces Pero también el volumen lo pueden Encontrar Digamos Si salgo de aquí Salimos Le pegamos aquí A este pad Aquí donde dice Pad volume También lo pueden encontrar El volumen Y lo pueden bajar Y ya le subemos Ya está Entonces Como les digo Para hacer el paneo Menú Se van donde dice pad Enter Se van donde dice paneo Donde dice pan Aquí Y aquí ustedes lo mueven A la izquierda O a la derecha Como ustedes lo quieran Si conectan Estéreo Las salidas de atrás Así es que De esa forma Ustedes pueden panear Sus sonidos Pueden mandarlos A la izquierda O a la derecha Gracias mis amigos Ojalá les haya gustado Este video Como siempre les digo Pues suscríbanse Denle like a este video Y compártanlo con sus camaradas Este Ordenen los tempos Si les gustan O los presets Para la Roland SP De 30 También están disponibles Muchas gracias Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Bye Bye